¡Ah, qué fin de semana tan comunicativo tuvimos aquí en Michoacán! Porque soltaron el borrego. Uno de los reporteros de Azteca Deporte soltó el borrego de que se iba a la franquicia de Morelia, que se la llevaban a Sinaloa, que los monarcas mutaban y ahora iban a ser los delfines. ¿Sí es así? ¿Es correcto? Los delfines de Mazatlán, ¿no? Que ya tenían todo listo para la humanidad. Pues esto desató una serie de reacciones, muchas de ellas irracionales de algunas personas. De veras, o sea, la afición de Morelia es una afición muy noble, es una afición sufrida, es una afición leal. Pero creo que les hace falta ver gran parte de la película, porque debe Azteca que compra una franquicia. La empresa puede hacer con la franquicia lo que quiera, pero lamentablemente para lo que ha usado esta franquicia... Esos eran bravos, esos eran gallos, no las basuras que han traído ahora. A ver, ¿puedes poner la anterior? Miren nomás a Juan Carlos Vera. ¡Esos eran gallos, carajo, hombre! Vea usted a Mario Díaz, a mi querido Marco Figueroa, a Bustos, hijo, Manuel Mudo. No, esos eran un equipazo, o sea, tan equipo era de la ciudad, ese Morelia, monarca, ese Morelia que ve usted ahí. Tan equipo era de la ciudad que se construyó un estadio, el Estadio Morelos. Pero luego se hace de la franquicia, insisto, vea nomás, esos eran jugadores, carajo. Pero luego se hace de la franquicia esta televisora y viene una serie ahí de cambios, Cholita, que siguió siempre al equipo. Vino una serie de cambios a perjudicar a la afición. ¿A poco, de veras, señor Navarrete, ya se te olvidó cómo los explotaron, ya se te olvidó cómo subían los boletos para ingresar al estadio, ya se te olvidó cómo quitaron toda la venta de cerveza para tenerla exclusivamente ellos, ya se te olvidó cuántas veces, cuántas veces han amenazado con llevarse al equipo. ¿Cada seis meses? Cada seis meses. Y ese es un proceso de extorsión que llevaba a cabo la directiva de monarcas para sacarle más lana al gobierno municipal, para sacarle más lana al gobierno del Estado, para sacarle más lana a los patrocinadores. Es una constante este proceso de extorsión que tiene la directiva de monarcas azteca y que por muchos años esa extorsión la encabezaba Álvaro Dávila. Y a él que llevaba a cabo ese asunto. Ahora, ya se te olvidó, y porque es él, él sí es monarca, no es monarquilla, es neo-aficionado. Ya se te olvidó, mi querido Navarrete, cuántas veces desmantelaron equipazos que tenía el Morelia, el Monarcas, para reforzar otros equipos. Ya se te olvidó lo que le hicieron a Monarcas para llevárselos al Atlas, al CACLAS, ¿se te olvidó ya? Pudo ser bicampeón Morelia, sí, pudo haber sido campeón en otras temporadas, sí, pero no lo fue, ¿por qué? Porque la directiva no se le daba la gana y desmantelaba equipos y se burlaba de la afición. Pero bueno, en fin, se soltó el borrego y que ahí tenemos lo de las manifestaciones. Déjame decirle algo, esto que se vio en Morelia es una absoluta irresponsabilidad, es una estupidez monumental esto que pasó ayer. Y lo que todavía no puedo creer es que haya padres de familia que hayan sacado a sus niños cuando hay una emergencia por el contagio del COVID. Y pues la chela, o si no en el estadio, pues en la calle. Vea nada más, o sea, ¿cómo pudieron llevar a niños a esto? Y además, vea nada más qué estupidez, Dios santo. Y además le voy a decir algo, ¿en serio es tan de vida o muerte? ¿De verdad es tan de vida o muerte tener equipo de primera división aquí en Morelia? ¿Tan de vida o muerte para que haya puesto en riesgo muchas familias a sus niños? Porque de ahí hay una alta probabilidad de que salgan un montón de contagios. Y le voy a decir algo, la verdadera afición a los colores del Morelia está feliz si se lleva en ese equipo. Porque ha sido una burla tras burla para la afición, ha sido extorsión a los gobiernos, a la ciudad, ha sido traicionar los colores. Y ahí está la historia, ¿eh? Y ya sé que va, ya, ya lo sé. Ay, pinche JJ, ¿y a ti qué te importa? Tú le vas a los Pumas. Yo soy un observador que me duele que estén algunos neo-aficionadillos ahí, pedorros, que estén como la señora golpeada. O sea, pégame, pero no me dejes, sígame humillando, pero no te vayas. Como que ya es hora, digo, se los pido, sinceramente. Hasta aquí a mi querido Diego, que tanto quiere esas camisetas. Como que ya va siendo hora de mostrar un poquito de dignidad, ¿no? Ahí piénsenlo.